¿Merece la pena perderse aventuras, juegos, por los aspectos estéticos, por lo que el otro puede decir, por lo que puede parecer? Y sí se ponen las ropas de los personajes y jugamos y nos divertimos y terminamos siempre con un brindis, como terminábamos en mi teatro, y alguno brinda con té y otro brinda con champard, y así termina la clase. ¡Qué linda! O sea, mucha magia además. Y además les pido que coman algo rico, para que hay una vela, que se pongan un lindo perfume, o sea, que esté lo sensorial dando vuelta y presente, como una ceremonia, hoy y ahora voy a hacer teatro, rodeada y con mis sentidos despiertos, ¿no? Yo lo que noto es que además de enseñarles a actuar, les enseñás a quererse. Mucho. ¿No? Es muy bueno. Muy bueno. Hay que mirar hacia el espejo y que nos cuesta, ¿no? Porque muchas veces nos damos palos y muchas veces nos criticamos a pesar de que tratamos de no. Yo a veces me encuentro que me digo alguna palabrota a mí misma. ¡Sos pelotuda! ¡Roxana, por favor! ¡No! 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 A ver, cambiemos esto. Pero sí, quererse, ¿verdad? Sí. Este camino lo hacemos acompañados y es hermoso y en equipo crecemos, pero estamos solos. Yo acá estoy sola, estoy sola hace más de 110, 120 días. Muy acompañada, pero estoy sola. Y cuando estoy sola, tengo que ver qué es lo mejor de mí para cultivarlo y cuáles son mis fantasmas y cuáles son mis zonas todavía no resueltas. Y trato de abordarlas y de enfrentarme a ellas y de amarlas también, ¿no? Si no las puedo cambiar. Pero mirarme, ¿no? Mirarme, estar atenta, a pedir disculpas si me equivoqué también, a dar las gracias, por supuesto, todo el tiempo. Todo el tiempo porque hay mucha gente a la que tenemos que agradecer y darnos cuenta que están dándonos tantas cosas que nos enseñan aún con sus miserias o con sus malos momentos. Porque nos ayudan a mirarnos en nuestro espejo. Son espejos nuestros muchas de esas cosas. Y bueno, y así voy. ¿Sabés, Roxana, que este espacio tiene una última pregunta que es el hilo conductor? Y sos ideal para responder esta última pregunta por toda la vida que tenés transcurrida. Y es, ¿qué le dirías vos a toda aquella persona que en la vida aún no se animó a hacer lo que le gusta? O por miedo, o por lo que fuese, independientemente si se trata de teatro, o ser tornero mecánico, o ser lo que fuese, ¿no? No se animó a hacerlo. ¿Qué le podrías decir para que se anime? Me da la impresión de que lo dije al comienzo o en algún momento de hoy, ¿no? Estamos, para algunas personas de paso, para otras no sabemos si este es el único momento en la vida, el que tenemos. Si hay un después en algún otro lado, no me voy a meter en esa línea. Cada uno tiene sus principios al respecto o los tiene confusos, no lo sé. Pero yo diría, el momento solo sé y estoy segura que soy, que mi alma está queriendo vivir con placer hoy. Hoy.